Bueno, se acerca Mafia 3, por cierto, lo que estamos viendo es ese tráiler que veíamos el otro día de Lincoln Clay, el protagonista de Mafia 3, un tráiler de presentación de dicho personaje. Lo digo por si alguien no lo ha visto, pues ahí lo tiene para disfrutarlo, mientras escuchamos esta noticia sobre una comparativa que se ha intentado hacer de Mafia 3 con la saga GTA. O sea, Strauss Zelnik, el director ejecutivo de Take-Two, ha asegurado que Mafia 3 no se puede comparar con Grand Theft Auto y que se diferencia por dos razones muy claras. La primera es que es una experiencia completamente diferente, que no compararía absolutamente con nada que se haya lanzado. El anuncio en la Gamescom fue genial, pero queda mucho por ver, según nos cuenta. La segunda razón es que no usan ningún otro juego en la misma frase que Grand Theft Auto. Es un estándar de la industria, no puede usarse en comparaciones, según cuenta. Por último, dice que, bueno, se pudo saber que el título va a llegar en el próximo año fiscal. Así que, bueno, hasta abril del próximo 2016, que nadie espere este Mafia 3.